Su nombre es Michelle Tuve un sueño con ella y me enamoré Tengo clase media hora y ella es tan genial Y tan hermosa, pero no sabe quién soy yo Y sé que yo no le importo nada Porque soy un torpe adolescente Si soy solo un torpe adolescente Escuchemos Iron Maiden, baby, aquí Él es un imbécil Que trae un arma al colegio Y podría fácilmente pagar mi trasero Y ve donde yo Y maneja un error Pero no sabe quién soy yo Y sé que yo no le importo nada Porque soy un torpe adolescente Si soy solo un torpe adolescente Escuchemos Iron Maiden, baby, aquí Oye, torpe, no, ella no sabe que se pierde Torpe, no, ella no sabe que se pierde Ya es la graduación y son casi ya las nueve y estoy solo La veo caminando hacia mí, esto es real Comienzo a temblar, ¿cómo supo quién soy yo? ¿Y por qué ella se ha fijado en mí? Tengo boletos para Iron Maiden, baby Vamos el viernes, no te niegues Soy una torpe adolescente como tú Oh yeah, torpe Torpe, no, ella no sabe que se pierde Torpe, no, ella no sabe que se pierde Torpe, no, ella no sabe que se pierde